En Japón, cuando la gente se va a divorciar, tienes que tener pruebas contundentes, ya sea de infidelidad, hay que llegar a un verdadero acuerdo, o sea, una persona, no, ya, ya no te quiero, me quiero, en Japón, en Japón. Necesitas fotos. Uy. ¿Ah? Necesitas fotos. Fotos. Videos. Videos. O, tú simplemente no puedes decir, ya no quiero vivir con él, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No, porque ya no lo amo. No, eso es un lío tremendo porque por ese motivo no están dando divorcios, tiene que haber un acuerdo mutuo, tendrás que convencer a tu pareja, oye, déjame, ya, esto se terminó definitivamente, pero resulta que hay unas agencias especializadas en Japón para buscar... Esa vaina que hacen los Estados Unidos, diferencias irreconciliables. Irreconciliables, eso no existe, eso no funciona en Japón. Eso no funciona en Japón, entonces tú tienes que tener pruebas contundentes, tú contratas a este grupo que le llaman los Huaca Rezaseya, y ellos son agencias... Huaca Rezaseya. Huaca Rezaseya. Ellos son las agencias que se encargan de buscar esa información que tú necesitas para divorciarse, para divorciarte. Entonces, muchas veces, si tienen que acudir a personas que enamoren a tu pareja para que le puedan tomar la foto siendo infiel, lo hacen, hacen lo que sea para buscarte la evidencia y poderte divorciar. Como usted, que vende casas en Inglaterra, se está ideando una manera de que sus clientes no tengan que ir a ver la casa físicamente. Y como por estos días muchas empresas se han tenido que reinventar, pues la finca Raíz también lo ha hecho. Y una de las maneras que ellos están haciendo, aunque esto ya existía antes, es visitar las casas virtualmente, las casas que usted quiere comprar. No todas las empresas tenían esto, pero ahora se está volviendo como una opción muy fuerte, precisamente para evitar el tener que ir a mostrar la casa o tener contacto con otra persona o ir a la casa de otra persona que tú no sabes realmente cómo han mantenido ese lugar, ¿no? Entonces, están creando estos tours virtuales que tú puedes usar tus lentes como el que ya yo tengo de Google y tú puedes caminar por las habitaciones y ver con detalle la casa. Incluso puedes ver una casa que esté en Francia o que esté en Irlanda o donde sea. No tienes que estar ahí de una manera presencial. Interesante, pero ¿tú sabes lo que me preocupa? Es que por la realidad virtual no se siente olores. Cuando estás mirando casas... Hay que revisar, hay que revisar eso. Pero Mateo, tú ves la casa primero y tú dices, bueno, esta casa me interesa visitar. O sea, tú puedes hacer todos los tours virtuales y te dices, esta es la que me interesa y así no vas de casa en casa. Eso también te ahorra tiempo y ahorra la manera de... O sea, no te expones. Ves cuáles valen la pena visitar. Exactamente. Consumir o fumar marihuana afecta al corazón. Parece que se ha arrojado estos estudios y dice que incluso el cannabis... Cannabis, sí. O cannabis también afecta al corazón. Y podría afectar como un paro cardíaco o accidentes cardiovasculares que por estos últimos tiempos hemos visto que es una de la parte cardiovascular que más estamos viendo. O sea, cuando ves a alguien estresado que tiene la presión alta y le dices, fúmate un tabaquito, cálmate, coge la suave. No, eso es lo peor que pueden hacer. Bueno, no sé, fíjate. O sea, cura una cosa, pero de pronto empeora otra. Digamos que las personas que tienen historia con problemas cardiovasculares, a lo mejor tendrían que tener mucho cuidado. ¿Y por qué se está hablando de esto? Porque ya se está legalizando en muchísimas partes en los Estados Unidos. Y aparentemente la legalización ha reactivado de alguna manera la economía en Estados Unidos. Es que hay que aclarar, en Los Ángeles traen marihuana hasta domicilio. Entonces, eso ya no me da confianza. ¿Verdad? Que Jaramillo verdaderamente va a hacer una diferencia en esta cuestión de transparencia. Y si tomamos el punto de Hugo Viera, que él no ha hablado con los clubes, que ni siquiera los clubes lo conocen. Para dar un ejemplo, eso es como cuando, si tú analizas un avión, si las azafatas, si el copiloto, si la gente que trabaja en el avión, y si los mismos pasajeros del avión no saben quién es el piloto, significa que cualquier bandido se puede sentar en la silla. Y eso es lo que me preocupa de Jaramillo, que Jaramillo sea el presidente, pero quién verdaderamente tiene el poder atrás, el poder atrás de eso.